tráficas ya mejor presentadas, que son las mismas que están en la otra página. Pero yo, ¿qué voy a hacer entonces? Un cambio. Vamos a suponer que yo tengo ventas al contado, nada más estoy moviendo una sola variable. Puedo mover todas, obviamente, pero estoy moviendo solamente estas, ¿no? Lo que son ventas al contado y compras a crédito. Vamos a suponer que en lugar de 26,295 el primer mes, y obviamente esto puede ser muy variable en todos los meses, pero yo solamente por cuestiones de practicidad, nada más voy a mover el mes de enero para ver el efecto y para poder dar una idea de cómo podemos manejar cuando ya hemos hecho este presupuesto, además de todo lo que ya mostramos ahorita, ¿no? Para hacer el análisis. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo no tuve ingresos de ventas al contado por 26, sino por 70 mil pesos. Y vamos a suponer que nosotros realizamos ciertas compras a crédito a proveedores y no fueron 35, sino que fueron 50, o sea, un poquito más. Obviamente, como todo está ligado en esta tabla, este, se modifica, ¿no? Se modifica el total de entradas, el total de salidas, el promedio del saldo final y el total de entradas, de suma de entradas y salidas. Para poder hacer una evaluación de cómo está, cómo se está comportando esto en particular, hacemos el comparativo. Y aquí ya lo tengo. Este es el plan real, entradas por 556,933 en los 12 meses, salidas por 506,050 pesos, y un saldo final promedio de 28,247 pesos. Por lo que vemos aquí, no hubo una variación, en el caso, a ver, déjenme nada más checar, si tenemos el promedio. Efectivamente, si tenemos el promedio. Ah, pero espérenme tantito, está un, con razón, no, espérenme tantito. Aquí está en plan, o sea, aquí está el problema. Aquí tiene que ser el real, perdón. Bueno, esto no lo tienen ustedes. Este, ok, ya quedó. Ya está. Vamos a grabarlo. Bien. Yo tengo el aspecto del plan, lo que yo presupuesté, en función de todo lo que tomé en cuenta, saco lo que es el flujo efectivo, de lo que va a entrar, de lo que va a salir, en función de los, de lo presupuestado, que eso también lo defino en el estado de resultados, también, por supuesto, lo puedo hacer también de esta manera, y tengo el real, ¿no? En las condiciones favorables en la, en las que yo la puse, obviamente me dice que yo tengo en un comparativo de lo real respecto al plan, una variación del ciento siete punto ochenta y cinco por ciento, es decir, un, un presupuesto, un, un, una condición real por arriba de lo presupuestado en siete punto ochenta y cinco por ciento, y eso es un buen indicador. Por eso es importante generar el plan, para que yo pueda compararlo con lo que realmente ocurrió, con lo que realmente pasó, porque de eso se trata la administración financiera. ¿Qué factores ayudaron a esto? Bueno, pues se incrementaron los, los ingresos por cuentas, este, por ventas al contado, ¿no? Y lo otro, a pesar de que se incrementaron las compras a crédito, de todos modos tenemos un ciento dos punto setenta y siete por ciento, es decir, el, el dato real es un ciento dos punto setenta y siete por ciento. Obviamente simplemente estoy dividiendo lo real entre lo planeado y me da el ciento dos punto setenta y siete. Ya nada más lo único que hago es restarle al cien por ciento para que me diga en términos ya de diferencia cuánto es lo que estuve por arriba de lo presupuestado, lo cual da una buena, pues un buen indicador, ¿no? Ya en términos de lo presupuestado, fíjense el efecto que tiene en términos de saldo final, tiene un incremento del doscientos, o queda por arriba el presupuesto en doscientos cinco punto trece por ciento, o sea, el cien por ciento de lo planeado y un ciento cinco punto tres por ciento por arriba de ello, ¿no? Y aquí lo podemos detectar, ¿no? En la gráfica, en términos de entradas y salidas, de lo planeado y lo real, queda por arriba la columna azul, que es el real, queda por arriba del planeado, también en términos de salida si se incrementa, pero sin embargo, quedó de forma adecuada y apropiada. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos aquí también entradas y salidas. Y la otra gráfica creo que la dejamos aquí están. Este ya es por mes. ¿Cómo se va comportando mes con mes el plan contra el real? El otro es un acumulativo, pero aquí yo puedo darme cuenta mensualmente cómo se ve modificado. Claro, aquí se ve casi, casi igual, porque nada más estoy modificando una sola cifra, ¿no? Obviamente en el aspecto real se va a modificar mucho, ¿no? Pero para hacerlo en práctico dijimos nada más moví una, una de las cuentas, ¿no? Y el saldo final así queda. Por eso salió muy grande, ¿no? 200% por arriba del presupuestado en cuanto al promedio del saldo final. Por eso el real queda por arriba de lo planeado. Inclusive quedaba al principio negativo, pero en este caso ya en el real quedó por arriba, ¿no? Y entonces tenemos estas cifras o estos datos. Ahora, vamos a modificar la situación en el real. Ahora vamos a cambiar lo siguiente. Voy a dejar las ventas que se incrementaron, pero voy a bajar lo que había, lo que se tenía este presupuestado. A ver, ¿qué pasa aquí? Ok. Yo tenía 35,991. Esto está de acuerdo a lo que yo planeé, 35,991. ¿Qué pasa si yo vendo, si yo compro a crédito menos, suponiendo, ¿no? Que menos, menos, menos egresos. Probablemente comenzar a crédito, ahí podemos presentar el hecho de que, bueno, es que era crédito, ¿no? Pero quizá lo pagué al efectivo, pero suponiendo que hubiera ese, ese dato y que yo tuviera menos, menos egresos, ¿no? Menos salidas, lo voy a dejar en 15,000. Ahí está, 15,000. Veo el comparativo y pues ahora tengo 7.85, pero las salidas sí disminuyeron, lo cual también es un buen dato, ¿no? Menos, menos 4.15 de, en un, en un, este, en una variación porcentual del 95.85 por ciento completo, ¿no? Es decir, mis salidas estuvieron por abajo de lo presupuestado. ¿En cuánto? En menos 4.15 por ciento. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Ah, es que aquí ya, ya vi dónde, es que regresé, pero aquí tengo que ponerle en esta parte. Déjenme copiarlo. Ahí está. Digo guardarlo. Y obviamente, pues, se mejora la situación. ¿Por qué? Porque ahora tengo una, una, una diferencia del doscientos veintinueve punto cero tres por ciento. Comparado, ¿verdad? Este, el real, mi, mi, mi saldo final, pues, sale muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque mis ventas se incrementaron, pero mis gastos se disminuyeron. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Lo veo en términos mensuales. Volvemos a lo mismo, sale casi igual, porque nada más estamos moviendo un dato, por eso la primera es la que sale más, más significativamente diferente, ¿no? En el caso de las salidas disminuye, en el caso de las entradas se incrementa, ya después se medio iguala el asunto. Y ya en términos de presupuesto, de saldo final, pues, ya vemos la gran diferencia, ¿no? Por la situación tan, tan, este, favorable que pusimos. Pero ahora voy a modificar las cosas. Vamos a suponer que estoy gastando menos, el plan era de veintiséis mil, vamos a suponer que tengo quince mil pesos de entrada y vamos a incrementar en treinta mil las compras a crédito. Bien, ya los números pues son importantes, ¿verdad? En términos de numérico, pero ya el comparativo es el que me interesa. ¿Y qué me hace ver? Bueno, que los ingresos, las entradas fueron de quinientos cuarenta y cinco mil cuando lo que yo planeaba era quinientos cincuenta y seis mil. Lo cual obviamente esto representa el noventa y siete punto noventa y siete por ciento. Es decir, lo que yo vendí, perdón, lo que fueron mis entradas, fueron el noventa y siete por ciento de lo que yo planteé o planeé o presupuesté. Esto que indica, si lo comparo contra el cien por ciento, pues tengo una disminución de entradas con respecto a lo presupuestado por menos dos punto cero tres por ciento, ¿no? En el caso de las salidas pasa algo similar, aquí esto es favorable, yo presupuestaba quinientos seis mil en el presupuesto en términos de salida y nada más tuve quinientas mil. Por lo tanto, pues hubo una disminución, aquí sí es bueno, pero ya en el saldo final, ahí es donde ya viene también el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque que son veintidós mil novecientos cuarenta y tres cuando yo había presupuestado un saldo final promedio de veintiocho mil doscientos cuarenta y siete pesos. Por lo tanto, este saldo final real promedio representa el ochenta y uno punto veintidós por ciento, es decir, por abajo del cien por ciento, lo cual indica una diferencia porcentual del dieciocho punto setenta y ocho, es decir, nuestro saldo final promedio acabó por abajo del presupuestal, ¿no? ¿Puedo generar una situación todavía más negativa? Este, pues sí, aunque ya aquí lo había hecho, ya le subí a treinta, si yo le subo aquí a cincuenta por x, y, 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 z, razón, pues va a quedar peor, ¿no? Va a quedar peor, se me incrementan las salidas, lo cual no es bueno, este, en un ciento dos punto setenta y siete por ciento, es decir, una variación del dos punto siete por ciento, y las entradas traen una caída del dos punto cero tres por ciento, y el saldo final promedio, pues baja de forma importante en un ochenta y nueve punto cincuenta y ocho por ciento, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este básicamente ese es el propósito que yo también quiero tener para poder definir, pues, cómo me fue, ¿no? Y aquí lo vemos en términos mensuales, y aquí ya vemos en términos de saldos, ¿no? De hecho, hay algunos meses que acabo negativo en el real. ¿Por qué? Porque no tuve. ¿Qué significaría esto? ¿Qué pudiera significar? Pues que voy a tener que pedir prestado, y probablemente me va a costar, y probablemente sea un incumplimiento que me puede poner en jaque el negocio, ¿no? De forma importante. Entonces, esta es básicamente la razón que nosotros queremos buscar con este propósito, ¿ok? Hacer un comparativo de lo que presupuesté con lo real, para poder ver si sí salí bien en ese año o no. Si el dato concluyente me sale que no, no, que estuve por abajo de lo presupuestado en términos de saldo final y en términos de entrada. Ahora tengo que evaluar, ya me está dando el indicador de que algo pasó y no fue bueno. Ahora tengo que evaluar qué fue lo que pasó, qué fue lo que se hizo mal, si es que el presupuesto estuvo bien hecho, ¿no? A manera de ejemplo, además de hacer este simulador, ¿verdad? Como lo tenemos aquí ahorita, que no lo tienen todo completo, yo soltas se los paso, pero este... vamos a ver un caso real. Me voy a ir aquí... Espérame un tantito. Miren, me voy a ir a un papel... Bueno, como cualquier otra empresa, como cualquier otra empresa, me voy a meter aquí a Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Aquí en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, yo ya me metí a una empresa en particular, ¿sí? Ya estoy dentro de un papel o certificado bursátil que se le llamó CIPI-TCB, ¿no? Que es una... Es un papel del mercado de deuda, ¿verdad? Mercado de dinero. No son acciones, sino como aquí dice, es una deuda. Y esta es una empresa que se dedica al transporte terrestre, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, aquí pues viene información relacionada con la empresa, pero yo me voy a ir a la información periódica. Todas las empresas que cotizan, y aquí vamos a sacar una, una, este, vamos a hacer una reflexión. Como la empresa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, aunque sea a través del mercado de deuda, esto lo obliga a tener que presentar su información financiera a todos el público inversionista. ¿Por qué? Porque el público inversionista, si piensa invertir en este papel, o sea, piensa comprar este certificado bursátil, tiene derecho a saber qué es lo que está pasando con la empresa en términos financieros. Tiene derecho. Y por eso se tiene que presentar, porque tú estás o vas a invertir. Y si ya compraste, como es el caso de esta, de este papel, y estás utilizando el mercado de valores, el mercado de deuda para financiarte, entonces, ¿esto qué significa? Que tienes que seguir presentando la información, no la puedes ocultar, se la tienes que presentar. Esta es una primera reflexión. ¿Por qué? Porque las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como también las las la ley y las reglas que establece la Bolsa Mexicana de Valores como una empresa privada que se le ha otorgado esta concesión. Hay que recordar que todos los intermediarios financieros se les otorga una una concesión. Y tienen que calificar para esa concesión y se las da el gobierno. Se las puede quitar el gobierno en un momento dado. De tal forma que ese es esta este esta empresa privada, así como la la ley del mercado de valores establecida por las autoridades, en este caso, la Secretaría de Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le dice que a la empresa, tú tienes que publicar esta información. Entre ellas también está la calificación por parte de empresas calificadoras, además, no? Pero parte también viene la información periódica. Entonces, yo pienso y medito si estas autoridades, así como también este intermediario, ve importante hacer un análisis del presupuesto, así como la situación real de la empresa, porque de eso estamos hablando. ¿Con cuánta más razón debería la empresa definir con claridad este su presupuesto, no? Cuánto es lo que piensa, no? Ya vimos cómo se realiza, no? A través del presupuesto, maestro. O sea, no estamos poniendo aquí, no, pues incrementa el un tanto o incrementa sobre precios, sobre costo unitario, sobre margen, para sacar el precio de venta. Luego toma en cuenta la inflación y luego toma en cuenta las variables del negocio, las que tú consideres oportunas para poder evaluarlo, no? Ya hacemos nuestra evaluación financiera, vamos a hacer nuestra evaluación económica más adelante, pero estás haciendo el presupuesto para varios años, por supuesto, esto por la cuestión de la evaluación, pero la empresa lo hace, no? Y entonces vengo yo aquí, le pico a estados financieros y si las autoridades creen necesario que la empresa lo tiene que hacer y además lo tiene que informar al público inversionista. La verdad a mí se me hace un pecado que una empresa no haga esto para ellos mismos, porque la idea es de que el público inversionista evalúe cuál es la situación que está presentando la empresa. Entonces, si personas que son hasta cierto grado ajenas al negocio y que tienen cierto contacto por el hecho de que quieren invertir en este papel para que la empresa obtenga financiamiento o ya lo compró y ya le financió a la empresa sus operaciones, sus actividades operativas, bueno, pues ahora yo necesito saber cómo está la empresa, no? Y está aquí público, yo no me metí nada, no tengo que meter contraseña, no tengo que hacer absolutamente nada, nada más me metí a la bolsa mexicana valores, busqué la información sobre el CIPI y ya me dio la información, no? Dentro de esa información, ¿qué es lo que trae? Bueno, además de otras muchas cosas más, trae esta información. Ah, no, este no, este no, este es el del fideicomiso. Ah, perdóname, sí, sí, contenido, información general, tal vez en sí, este es el correcto. Déjenme abrir aquí, ahorita no creo que es este. Sí, miren, aquí está. Yo aquí voy a mostrarles a manera de ejemplo, a manera de ejemplo, cómo lo presenta esta empresa, no es información confidencial, simplemente es información que se obtiene, voy a incrementar el tamaño para poder verlo con mayor este facilidad. ¿Qué es lo que hicimos ahorita este a través del simulador? Creo que ahí está bien. Y bueno, aquí dice, en la tabla que se muestra abajo, se integran los ingresos totales, explotación de venta de autobuses, de forma mensual, así como la cobranza realizada para los servicios del Instituto Nacional de Migración. Bueno, esos son algunos detalles operativos que ellos tienen. Y entonces, aquí me empieza a decir la información, ¿no? Y entonces empieza a hablar de tal línea, julio 22, agosto 22, septiembre 22. Es decir, estamos hablando del tercer trimestre, ¿no? Ya en enero publicarán este octubre, noviembre y diciembre. Y entonces ya dice, sobre esta línea, pues tuvimos ingresos por tanto para julio, para agosto, para septiembre. Sobre esta línea de transporte, tenemos estos ingresos para los tres meses. Aquí viene el total, este, como lo hicimos ahorita, este, el pari, bueno, entonces otra línea, otra, este, de las líneas que tienen, tienen sus ingresos para los tres meses, otra línea con las que manejan, ¿verdad? Parece que manejan varias, y la última, ¿no? Donde de plano en julio nada, y en los demás, en agosto sí, pero en la demás nada. Y sus respectivas sumas, ¿no? Obviamente, suman lo del mes de julio, suman lo del mes de agosto, suman lo del mes de septiembre, en función de los ingresos, ¿verdad? Estamos hablando en función de los ingresos. Y entonces, ¿ahora qué hacen? Bueno, hacen un total, aquí está total de 435, están miles de pesos, aquí está 435, fue lo que sumó, los 551, aquí tiene 557, los 406, aquí hay una pequeña variación por este dato. Ingresos por venta de autobuses. Ah, ok, hay una venta de autobuses y eso incrementa sus ingresos, ¿no? Pero, obviamente, separan que no es del aspecto operativo, es decir, no son ingresos operativos. Ya fue un ingreso no operativo, porque lo que están haciendo es vender autobuses. Ellos no venden autobuses, ellos transportan a la gente. Por lo tanto, la venta del autobús no se le considera como un ingreso operativo y por eso no está aquí, está aquí. Y por eso tenemos un poquito más. Está ahí. o